Por ejemplo, las 500.000 personas en lista de espera de la sanidad andaluza que el PSOE tenía ocultas. ¿Por qué no hacen una cacelerada por los casi 800 o 900 millones de euros trincados en los seres, y gastados buena parte de ellos en prostitutas y cocaína? ¿Por qué no hacen una cacelerada contra Ada Colau que solamente enchufara a miguetes en el ayuntamiento se funde 3 millones de euros al año? Para eso no dicen que ese dinero estaría mejor en sanidad, ¿verdad? Para eso no. El dinero de las mal llamadas embajadas de la Generalidad en el exterior de España, las oficinas de apología del separatismo que tiene distribuidas la Generalidad de Cataluña, que cuestan millones de euros, ¿por qué no hacen una cacelerada contra eso? ¿Por qué no hacen una cacelerada contra los 600 millones de euros al año que cuesta TV3, que es una herramienta de adoctrinamiento y de propaganda nacionalista y de delación incluso de los catalanes que no son nacionalistas? Y eso es una herramienta para lo que se usa TV3. ¿Por qué no hacen una cacelerada contra los cientos de despilfarros que estamos viendo en muchas administraciones públicas controladas por la izquierda que se lo callan como P puntos suspensivos? Es que, hombre, es un poquito... o no tienen memoria o no tienen vergüenza o las dos cosas. La financiación de su partido político...